El país atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes a consecuencia de la propagación del COVID-19. Incluso las más altas esferas se han visto afectadas por la pandemia. De hecho, el personal de Casa Real ha denunciado que corre un grave peligro por culpa del coronavirus. Las primeras de Casa Real afectadas por el COVID-19 fueron la princesa Leonor y la infanta Sofía. Su escuela, el Colegio Santa María de los Rosales, tuvo que cerrar sus puertas tras detectar un caso de coronavirus en uno de sus alumnos, así que permanecen confinadas en palacio desde principios de marzo. Después, Leticia corrió la misma suerte y no pudo salir de su habitación, de 110 metros cuadrados, durante dos semanas por haber estado en contacto con Irene Montero, la ministra de Igualdad que confirmó su contagio a través de su cuenta de Twitter. Ahora, ha sido el personal de Casa Real quien ha denunciado correr un grave peligro por culpa del coronavirus. Por lo visto, no se están tomando las medidas necesarias para proteger a los trabajadores de esta devastadora pandemia. Mientras Felipe VI consigue donaciones, ínfimas y simbólicas, según las voces más críticas, para paliar los estragos del coronavirus, sus hermanas se han convertido en el blanco de las críticas por no velar por la seguridad de sus escoltas. Según ha podido saber Vanitatis, el equipo de seguridad de doña Elena y doña Cristina de Borbón se ha quejado de no disponer de medidas de seguridad suficientes para poder trabajar en tiempos del COVID-19. Pedimos a los superiores que nos protegieran y lo único que hemos conseguido, poco a poco, es algunas cajas de guantes, gel y mascarillas. Además, ha tardado todo en llegar, hasta este martes no teníamos nada, señalan. Especialmente críticos se muestran los escoltas de la infanta Cristina. Ella y sus hijos permanecen confinados en Ginebra, y su equipo de seguridad denuncia que no se ha reducido la plantilla en estos días en los que apenas se necesita protección. Según ha podido saber Vanitatis, hasta tres guardaespaldas se encuentran en Suiza, lejos de sus familias y de los suyos en momentos tan duros como estos, y total para realizar tareas que no son las suyas. Al parecer, los utilizan para hacer labores más propias de unos asistentes, como ir a comprar o a recoger comida de los restaurantes. El equipo de seguridad de Doña Elena es el que peor suerte ha corrido. Lamentan que, al principio, la infanta no seguía las recomendaciones de quedarse en casa y tenían que seguirla allá donde fuera para velar por su seguridad, exponiéndose a sí mismos al coronavirus. Ahora que por fin se ha confinado en casa, los escoltas denuncian que han de seguir haciendo guardia en pésimas condiciones. Están todos en una sala a la espera de órdenes. Todos mezclados, en una habitación de unos 10 metros cuadrados donde hay un sofá y una televisión, explican desde Vanitatis. Los guardaespaldas de Doña Elena confirman que también se les han asignado tareas que escapan de sus funciones, como pasear al perro e incluso, ir a zarzuela a buscar unos zapatos. Lo peor, según el equipo de seguridad, es que desde casa real, no han aportado soluciones, no se han formado grupos estancos para que al menos no estén todos allí, mezclados. Se podría, además, reducir servicios, no hace falta tener a toda la escolta trabajando, o incluso anularlos unos días. Cabe señalar que por su parte, Leticia y Felipe sí han prescindido de algunos escoltas estos días de confinamiento, permitiéndoles pasar esta cuarentena con sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!